hacer el documental ha sido una experiencia magnífica y una experiencia magnífica en dos aspectos bueno por una porque es probablemente una de las cosas que más me apasiona hacer un documental contar una buena historia escalar una montaña como el naranjo de bulnes tiene suficiente atractivos pero me pareció mucho mejor todo lo que he aprendido me metí en una historia pensando que era una causa noble ya tengo la edad suficiente de meterme solo en causas nobles que era luchar contra el estigma de la enfermedad mental y me metí pensando en esa idea que tenemos todos de los esquizofrénicos con una motosierra inmediatamente me di cuenta que eran enfermos que eran pacientes y he terminado de esa historia aprendiendo un montón sobre esa enfermedad viendo a esa gente como lo son como personas personas que sufren personas curiosas capaces de enfrentar la adversidad no son capaces de hacer todo probablemente ni de darle la vuelta al mundo pero exactamente igual que nosotros que tenemos capacidades ellos tienen las suyas y lo que me parece es que hemos hecho un producto que va a ser una herramienta magnífica para contarles a toda esa gente que pueden que lo que tienen que hacer es ponerse allí la confianza es fundamental en todo aquello que hacemos colectivamente que es importante y que tiene en este caso tiene que ver desde luego con la confianza del paciente al médico y también con la confianza del médico al paciente hacer este trabajo supuso y eso tiene que ver siempre con ese concepto con ganarnos la confianza de los chicos que venían con nosotros yo creo que en eso fuimos humildes que no sé si a toda gente le ocurre porque iba con mi mejor gente de al filo de lo imposible o juanito o ya estaba el que más ocho miles tiene con ramón portilla con juanjo san sebastián con bernabé aguirre y supimos en principio como decía calzagan la confianza siempre hay que ganársela y no tiene términos medios no tienes medio confianza o un poco de confianza o tienes la confianza o no la tienes yo creo que nosotros supimos ganarnos la y eso fue la clave luego hicimos yo creo que que todo lo hicimos muy bien y sobre todo ellos lo hicieron muy bien lo hicieron muy bien porque confiaron en nosotros pero previamente nosotros dimos un paso adelante y me parece que confianza empatía el concepto de empatía en griego que tiene que ver con pasión con nuestra capacidad de emocionarnos de de sufrir juntos de ponernos en la piel del de enfrente ha sido fundamental desde luego ha sido fundamental para hacer este documental pero yo creo que fue fundamental para hacer al filo de lo imposible durante 30 años no sé si lo oí hace poco en una conferencia no sé si fui un buen alpinista pero fui un alpinista bueno